El sobrino del ex pelotero, Alex Rodríguez, fue secuestrado y retenido a cambio de un rescate en un hotel de Midtown, la noche de este miércoles, mientras intentaba llegar a un acuerdo por la venta de un vehículo Lamborghini con valor de 600 mil dólares, más de 11 millones de pesos, ha revelado el New York Pots. Norberto Zuzini, de 29 años, es el nombre del sobrino del exjugador, quien además de practicar el mismo deporte que hiciera famoso a su tío, también se dedica a vender vehículos de lujo. De acuerdo a las autoridades, Zuzini se encontró con Lamin Bucetovic, de 33 años, y Anthony Hilkex, de 30 años, posibles compradores en Times Square y posteriormente se trasladaron al hotel Marriott Marquis. En ese lugar, Bucetovic intentó anular el trato y le exigió al sobrino de Alex que le devolviera el depósito de 30 mil dólares, más de medio millón de pesos, que había realizado por el auto. Acto seguido, los posibles compradores retuvieron a Zuzini en contra de su voluntad dentro de la habitación del hotel. Posteriormente, estas personas llamaron a los socios comerciales de Norberto y exigieron 35 mil dólares, casi 650 mil pesos y un auto para liberarlo. Pero estos decidieron dar aviso a las autoridades. Según revelaron las mismas fuentes, fue a las 3.50 de la mañana de este jueves que los policías arrestaron a Bucetovic y Hilkex por secuestro y otros cargos de encarceramiento. Informo para desde Puebla, Grace Martínez. Gracias. 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 Gracias.